Sabíamos que iba a impactar, no esperábamos que fuera tan duro. Se está haciendo sentir realmente. Bueno, ahora hemos recibido las tarifas de gas y con la misma preocupación tratamos de buscar alguna solución, alguna mediación que se pueda llegar a hacer. Desde CAME, que es la entidad a la que nosotros dependemos, a través de FEDECOM, que es la Federación de Córdoba. CAME es a nivel nacional. Ellos nos habían mandado un comunicado donde lograron que la tarifa de gas se podía desdoblar y se pagaba el 50%, el otro 50% se iba a pagar dentro de 6 meses cuando la temporada o supuestamente el consumo de gas iba a ser menor. Es una medida que, si bien es un atenuante, no alcanza para poder paliar esta situación que tenemos hoy. ¿Tarifas de cuánto? Para citar un ejemplo. Las tarifas son bastante significativas el cambio que tiene. Porque nosotros hemos estado comunicados con la gente de ECOGAS ellos nos han dicho que, por ejemplo, el costo del metro cúbico, la tarifa comercial estaba a 18 centavos el metro y hoy estamos hablando de un poco más de 2 pesos. Y las domiciliarias que estaban en 1 peso 20, estamos hablando de 5 pesos. Si bien la tarifa domiciliaria no impacta tanto en lo que es el rubro comercial, hemos notado que muchos asociados inclusive al centro tienen, no sé por error de quién, tarifas que están facturándose como domiciliarias en complejos de cabaña. Entonces, en esas situaciones las tarifas se han multiplicado por cifras que realmente asustan. Con lo cual, bueno, la gente ha vendido ya este tiempo, ha vendido con una tarifa que es imposible recuperarla, ya está fijada, de hecho la gente ya pasó, ya las han cobrado y, bueno, hoy que han recibido las tarifas que tienen que pagar por esos servicios que usaron, no saben cómo hacer. ¿Se plantea complicado el panorama? ¿Puede haber cierres de algunos establecimientos? Muchos establecimientos, viendo a futuro, que por ahí no tienen gas natural, están analizando la posibilidad de no abrir, porque ante la evaluación de costos que tienen que hacer para afrontar esta temporada, están viendo que no se van a poder cargar, los que utilizan Zeppelin, hemos recibido ya comentarios de algunos que están analizando sinceramente la posibilidad de no abrir porque no les va a servir. No abrir en julio en las vacaciones. No abrir en las vacaciones, sí, porque, bueno, el nivel de consulta es demasiado bajo, no tienen mucha expectativa de poder trabajar bien, así que, bueno, están analizando la posibilidad de no abrir directamente. ¿En el centro comercial van a tomar alguna medida? ¿Van a hacer algún pedido? El pedido ya lo hicimos antes de que llegaran las primeras facturas, justamente por lo que habíamos empezado a ver, se hizo un petitorio, justamente porque entendíamos que si bien CAME había logrado algo, no era suficiente. Hay muchos establecimientos que no es una cuestión estival, no es por un tema solo de temperatura, el consumo de gas, sino que el que tiene, por ejemplo, para calefaccionar las piletas, los SPA, el gas, digamos, por calefacción van a bajar un poquitito, pero no es tan significativo, el mayor uso está en el tema de las piletas y eso. Entonces, dentro de seis meses van a tener que pagar la tarifa actual más los seis meses que dejaron de pagar en este momento. Así que entendíamos que no alcanzaba esa medida. Por eso se había pedido una reunión, sí, que por suerte fue a través de, vuelvo a repetir, a través de la Federación de Córdoba, llegó a CAME en Buenos Aires y pidieron una reunión con el ministro Aranguren. Esta reunión fue fijada para el día 9 de junio, así que bueno, hemos hecho un petitorio a los socios que nos ayuden a respaldar ese pedido que habíamos hecho. Por ello se pidieron las facturas del bimestre anterior, donde no tenían el incremento, y en las facturas nuevas, las actuales que han llegado, para verificar justamente eso, ¿no?, probar lo que estamos pidiendo. Así que bueno, esperaremos a esa fecha que pase la reunión y veremos qué se decide en ese momento. ¿Pueden algunos socios traer sus facturas? Sí, nosotros ya hemos presentado todo lo que teníamos, las hemos alcanzado. A través de la Federación volvieron a llegar a Buenos Aires y bueno, estamos esperando a ver si es que necesitan que los acompañemos, porque también nos habían hecho ese planteo, la posibilidad de recibir el respaldo y el acompañamiento al día de la reunión. Todavía no tenemos ninguna notificación, así que no sabemos si alguno de acá, o por lo menos de Córdoba, estará viajando a Buenos Aires a esa reunión específicamente. ¿El futuro, por lo menos complicado, es el que se avizora? Y lo que pasa es que se está sintiendo, para nosotros esta es una época de baja temporada, normalmente, la gente está sintiendo todo esto, entonces, por ende, se está moviendo menos. El clima también nos está jugando, por ahí, la parte más dura y no nos está mostrando los mejores días, entonces, cuesta que la gente venga, cuesta inclusive en el ánimo de toda la gente, es difícil de que tengan ganas de salir, los que salen caminan mucho, recorren, ya la temporada había sido así, bastante austera, así que los que están dando vuelta en estos días, siguen siendo tan austeros como eso, porque obviamente también tienen sus tarifas en sus lugares de residencia, que tendrán que pagarla de la misma manera.